Ella es natural, la narga y la teta, ¿cuál es la receta? Tú haces pat, aquí arriba, más tú eres aleta Diablo que nalgota, que no te atiene, aunque estás loca, nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago las botas, sabes que le toca Bebe de la botella, no de la copa, me desenfoca Se si quita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está Mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Está demasiado rica, no voy a dispararla afuera Gracias por ver el vídeo no voy a dar a salم de Jesús